Sandra, esta es una pregunta que tengo que hacer porque te estoy sentado en esta silla. Pero yo te conozco a vos un montón, la conozco a ella también y sé que no pasó nada. Pero te pregunto, ¿qué pasó con Laurita Fernández? ¿Pasó algo? No. No, está todo bien. Mira, es tan anormal. ¿Laura? No, 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 Laura no. No, 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 no. No, es un chiste, es un chiste. La situación, no sé ni por qué están diciendo nada. Nunca tuve ningún enfrentamiento con Laurita, me estaba muy bien. Si vieras el chat que está lleno de corazoncitos y besitos y flores, es como no, no sé, no. Está todo bien. No es mi experiencia, digamos. Además, vos ya tenías programado, ¿qué es lo que me dijo Laurita el otro día? Vos ya tenías programado el viaje, ahora te vas, ¿a dónde te vas? Me voy para Puerto Rico. Ah, Puerto Rico. A Puerto Rico a ordenar mi vida para entonces poderme hacer la transición de seis meses a Australia.